Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonrías mamás En nuestro recorrido por la comunidad de las cabras, específicamente por el sector de la bajada de la cuesta de San Vicente, donde se inician las cabras, allá en nuestra región del Libertador Bernardo Giggins, he estuvido conversando con el concejal de las cabras, presidente de la Comisión de Infraestructura, Fernando Correa, para que nos enseñara un poco cuál invasivo es el trazado que tiene la nueva carretera de la fruta, la carretera Mercosur, en el sector de Santinés. Él nos señala que a nadie le preguntaron, a nadie le informaron el trazado de esta carretera, por eso ellos dicen la carretera por encima de los niños, no. La carretera por encima del colegio, no. Por la infraestructura, el comercio, por todo lo cívico de Santinés, no. Aquí nos detalla un poco más Fernando Correa. Sí. Y va a ser la carretera de doble día con carretera. Sí. Fíjese ahí en esa orilla, justamente allá va él, a donde corta, y en esas casas aquí no se va a sacar nada, porque no se... Fíjese. Hasta aquí llega, mire, hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Ahí tiene que expropiar. Exacto. Y aquí empieza a verse el hino. Exacto. Y aquí no se para. Y aquí no se va a despropiar aquí. Se para. Y se salta para el lado izquierdo. Exacto, se salta para el lado izquierdo. Claro, ahí. Ahí estamos viendo que esta empresa no la tocan. No la tocan. No la tocan. Y al saltarse para el lado izquierdo, está la comunidad de Santinés. Aquí empieza todo el... Exacto. Todo el vecindario. Exacto, pura gente humilde. Pura gente humilde. La población, la multicancha, la escuela que está allá al lado. Allá, a pegar ahí de la escuela, pasa la carretera. Y al señor Merchelito acá, no lo tocan. ¿Cierto? No, no lo tocan. Hasta ahí, mira, hasta ahí, justo hasta ese muro allá, mire. Fíjese. A la gente la despropiaron, a toda la gente humilde la despropiaron. Y ahí se para todo. Y se cambia el lado izquierdo. ¿Quién nos gustaría a nosotros? Mire las rutitas como están por estos lados. Imagínese usted. Qué tan clara las rutitas hay aquí. A nosotros nos gustaría que la carretera se parara. Allá, justo donde está allá. Y que no continuara mientras no los dé la solución para esto. Porque al llegar más cercano, llega el pató, el pueblo de Santinés. Entonces, hay que hacerle cierto, hay que hacer un paralel y hay que decirle a la concesionaria que separe, ¿cierto? Y que trabajemos con consulta, la consulta ciudadana con la gente para que se respete. Porque yo veo que a la gente se le ha faltado el respeto, ¿cierto? Y lo han llevado a pasar al pueblo, ¿cierto? Humilde, de gente linda, ¿cierto? De Santinés. También asistimos a la importante reunión sudadana que se realizó en el Colegio Inés de Suárez, donde los vecinos, los apoderados, los padres de los pequeños, también la Junta de Vecinos, se reunieron, convocados por el concejal Fernando Correa, junto al alcalde Juan Pablo Flores. También los concejales Gonzalo Rubio y César Guzmán. También estuvo el teniente de Carabineros. En fin, rescatamos algunas reacciones, opiniones de este tema, en la cual se la comenzamos a entregar. El primero en pasar fue el concejal César Guzmán. Mi opinión es muy clara. Yo fui partícipe en el sector del Manzano, porque esta carretera también pasaba en un trazado que todavía no estaba definido este trazado, no estaba bien claro lo que afectaba aquí a este sector. Y sí nos afectaba en el sector del Manzano, que nos entraba, nos coartaba el turismo, nos hacía mucho daño. Y en esa forma los opusimos, se hizo muchas reuniones, llegamos a hablar con diputados, la diputada, un montón de gente. Llegamos en varias instancias para lograr, de verdad, lograr terminar, lograr hacer el cambio del trazado, donde se logró pasar por un sector agrícola, donde ese sector agrícola no había una intervención humana, no había grande afectado. Sí, cuando pasa una carretera así van a haber alguno que otro, pero no estamos pasando por un centro, no estamos pasando por, como estamos diciendo acá, por un colegio, no estamos pasando por una aposta. No olvidemos que está la aposta aquí al lado. Están llegando todos los servicios, están las iglesias, iglesias de evangelio, iglesias católicas diferentes. No olvidemos que está la placita en la que tienen aquí el sector, el comercio del sector. Más de 3.000 habitantes hay César acá y con la población flotante los temporeros suben a 4.000, nos contaba Correa el otro día. Y sobre 4.000, yo me imagino que llegan. Hay una inseguridad total de los niños en el colegio, al carrerero lo van a pulear los vecinos aquí con problemas. No hay ni siquiera una señal ética, no hay un paso de ciber, no hay nada. Imagínate con los caminos de Argentina, de Perú, Brasil, pasando por aquí encima a 120 kilómetros por hora, con una caletera, aquí es prácticamente una murallita de una cuestión de vidrio, de, 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 no sé, de... Para tener un camión de 100, de un camión que lleva 30 toneladas, ¿cierto? Más, son 45 toneladas en total con el equipo completo. Bueno, porque Rubio yo lo encuentré toda la razón, esta carretera hay que sacarla de aquí. Aunque el alcalde quiere que vea el plano, quiere que se vea primero, lo que pasa, le quiero ser bien franco, yo creo que siempre hay que escuchar, porque hay que ver lo que están ofreciendo, lo que están... Con los tiempos consumados, ya la tienen la carretera encima ustedes. No, que estamos, tiene que ser todo a corto plazo, porque lo que pasa es que estamos pillados en el tiempo. Esta información, se lo señalo, no teníamos nosotros como concejal de la comuna de Las Cabras. Pero, ¿cómo el alcalde Rigoberto nunca le ha informado a ustedes de este tramo? No estaba especificado. Llegaba hasta el cuento. ¿Moisés Saravia nunca se lo dijo a ustedes? No llegó la información clara del diseño completo a nosotros desde el puente hasta Cruz de las Arañas. Pero, César, lo más... Ni siquiera sabíamos el lugar donde estaba ubicado, y estaba ubicada la... el lugar de la... el peaje de la... Pero, César, ¿tú te podés comprometer con la gente cabrina, con esta gente aquí de Santinén, la gente de Santa Clarisa, de la Villa, del Güed, Valde Benito, de esta escuela, Santinén de Suárez, que tú estás con las posturas, que pases por detrás, por los patronales, y lo pases por encima de los niños? Claramente que estoy de acuerdo con eso. Claramente mi posición de ver las cosas debe ser así. Debe minimizarse los riesgos, los peligros para la gente. No podemos... la vida humana no puede ser sacrificada por este tipo de cosas. Recordar que... digan que los costos del desvío, el de ese desvío, va a ocupar una muy alta cantidad de dinero, pero esta es una mega carretera, que es la carretera que va a traer, cierto... desde Argentina una gran cantidad... El Mercosur se une el Atlántico con el Pacífico, César. Exactamente, entonces, estamos hablando concesionada, donde ni siquiera... Estuvimos en la reunión la semana pasada con la empresa que está trabajando, que sacó la licitación, que ellos no tienen la culpa, porque ellos licitan... Empresarios. Son empresarios, licitan lo que les llega y ellos hacen el trabajo, lo que les... Lo que les... Bueno, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Fernando Correa, me gustó la exposición suya, pero me encontré tibia, tibia, me gustó la exposición de Rubio, la carretera por encima de los niños, no, aunque dijo Juan Pablo que le mentíamos nosotros a la gente, la alcalde, pero cómo, si le está acabado por ahí mismo, usted me la mostró, que pasa por la reja de la escuela, eso es pasar por encima de los niños, o no, Fernando, por supuesto que sí, hoy día yo quiero agradecerle a los concejales que han venido y muy contento por esta reunión, asistió bastante gente, también se eligió por supuesto una directiva que vamos a trabajar en conjuntamente, colocando el corazón en Santinés, defender por supuesto hoy día, si la gente... Un colegio con murciélagos, sí, imagínese, es terrible, oiga, con peligro los niños hoy día, qué bueno, me gustó estar reuniendo donde se expresan los vecinos y defienden su colegio, Fernando. Por supuesto, mire, los vecinos cuando se hacen estas reuniones, cierto, Santinés no había tenido la consulta ciudadana y hoy día yo cité a esta reunión, los apoderados me pidieron esta reunión, pero también tienen que empresarse y hay que empresarse así, hoy día estamos en democracia y hay que hacerlo, y hay que hacerlo, cierto, con fuerza, yo hoy día, me comprometí con los apoderados, cierto, del centro de padres, a donde logramos, cierto, que los niños de Santinés todos tuvieran el furgón, cierto, y lo están haciendo así, como podimos, estamos ayudándolo. Pero, ¿por qué la carretera tiene que pasar por donde dice el plano que va a presentar el alcalde el próximo miércoles? ¿Por qué no la pasamos por detrás de Berchelino, como dice su colega Rubio? Por supuesto, yo les puse, cierto, les puse a la empezada de la ETA que yo creo que la mejor exposición, lo que le dije yo también, cierto, que tiene que ir por el lado izquierdo y como lo digo, por supuesto, en la entrevista, por el lado izquierdo y salir a la cuesta, porque había una cuesta anteriormente, y salir por el lado izquierdo sin tocar, por supuesto, el sector de Santinés, el pueblo de Santinés. Yo, por lo menos, estoy en esa parada, yo no quiero que, por supuesto, pase por aquí, por el lado del colegio, a donde colocamos en riego la integrada, la vida de los niños, cierto, yo soy apoderado aquí, también, y no quiero que mis hijos y que los hijos, cierto, de los apoderados también se pongan en riego, así que... tendríamos al concejal César Guzmán, tendríamos al concejal Rubio y estaría usted. Por supuesto. Tendríamos tres concejales de un consejo de seis, o sea, prácticamente ya la carretera estaría cambiándose para el detrás de Berchelino, si es que los vecinos deseen. Nosotros vamos a respetar, por supuesto, la asamblea, los vecinos del sector de Santinés, Valdebenito, Quilamota, cierto, todo Santinés, porque El Pino, Santa Clarisa, Parral, somos, es todo uno, son todo gente de mucho esfuerzo y yo, por supuesto, voy a estar con ellos. Hasta, si en un minuto hay que colocar en riego la vida de Fernando Correa, por defender que el colegio no pongamos en riesgo, por supuesto, y pase la carretera por encima del colegio, no lo vamos a permitir. Lo hicimos en San Vicente, cuando Vigila Troncoso quería pasar la carretera por donde mismo. Con Pancho Canales lo juntamos, hicimos un movimiento, lo mismo que se hizo acá, que se llamó la carretera por encima de las casas, no, ¿se acuerdan amigos de las Toscanas? Pasaba por, cortaba las Toscanas, pasaba por encima del superpollo y la sacábamos por detrás, se hizo un bypass. ¿Por qué no se puede hacer aquí, Fernando? Se puede. La voluntad del pueblo, hay que hacerla. Si el pueblo sale a la calle, se hace, si el pueblo, porque hoy día estamos en democracia. Hoy día el gobierno ha dicho que se va a abrir, ¿cierto?, a conversación y a buscar las mejores soluciones. Entonces, hoy día tenemos que buscar las mejores soluciones. Aquí van a pasar los camiones, ¿cierto?, que van a venir desde Brasil y desde Argentina, ¿cierto?, van a pasar más de 3.000 camiones. Y a dónde vamos a poner en riego a toda nuestra gente de la comuna de Las Cauras. Y va hacia el Pacífico, hacia el puerto de San Antonio. Entonces, hoy día yo digo que no puede pasar la carretera por aquí, por el sector del colegio de Santinés. Es un riego para nuestros niños, para la gente del sector de Santinés. Y yo no estoy dispuesto, ¿cierto?, a que coloquemos en riego a nuestra gente. Nosotros somos la autoridad que los representamos. O sea, la carretera por encima de los niños, no. No, no, por encima de los niños, no. A los niños hoy día se les respeta. La carretera por encima de los niños, no. Qué bueno, oiga, parece que vio usted el spot o el corazón suyo está con el pueblo, amigo Rubio. Bueno, lo hice porque es una cosa de sentido común. Soy un hombre que a diario anda por la carretera. También me dedico a hacer fletes, principalmente desde la comuna de Las Cabras, Santiago, Santiago, Villalmar, Atalca. Entonces, constantemente estoy transitando por las carreteras del país y no he visto ni siquiera un colegio que funcione a orillas de carretera. He conversado también con algunos amigos y colegas camioneros que ellos se manejan y transportan camiones de más alto tonelaje. Recién conversaba con un señor estando acá presente. Camiones que entre taras y cargas superan las 58 toneladas y pararlos en 100, 100 metros es prácticamente imposible. Y además esto no va a ser una autopista, como se decía. Es una carretera de una vía y en ningún momento se le va a dar mayores garantías. Tampoco va a haber algún tipo de barreras de contención donde puedan detener. Y acá tenemos una cuesta que es imposible parar un camión a alta. Le vamos a dar chipe libre a los camiones que vienen de Argentina, de Perú, de Brasil. Porque tal como decía el alcalde Flores, oiga, ¿usted cree que le ha nacido una carretera nueva en 30 años más? No. ¿Usted cree que estos niños que están hoy día estudiando se la han apertado? ¿Van a los papás que no se pusieron para que no pasara la carretera por encima de ellos? Bueno, es cosa de ver los ejemplos que pasan a nivel de las grandes carreteras del país. Una de las más grandes que tenemos acá en la zona central es la autopista del Sol. La autopista del Sol se demoró más de 30 años en ser reparada solo en algunos sectores. Y no existe ningún sector urbano que la carretera pase por su costado. Lo primero es considerar Melipilla, que es un gran pueblo con un alto comercio, donde la ciudadanía estaba de acuerdo que la carretera se instalara en Vicuña Maquina, pero a pesar de eso se tuvo que sacar. En el sector de Peñaflor la carretera se sacó por la variante Pespucio. Y si nos vamos en la Cinco Sur, en Rancagua, y como lo dije anteriormente, en Talca, Chillán, en Los Ángeles, Temuco. Entonces, esto sería, la verdad, un pecado, un atentado a nuestros niños principalmente, a nuestros adultos mayores y a toda la población y la comunidad de la comunidad de las Caracas. Canto por el que no sabe escribir Y así pues hemos entregado este término, este reportaje del día 7 de abril. Estuvimos ahí en el Colegio Inés de Suárez, junto a los apoderados, los padres, los niños del colegio, a las autoridades también. Y a día en la opinión de tres concejales que también dicen la carretera por encima de los niños no. La carretera por el pueblo cívico de Santinés no. Esta ha sido la entrega de esta reunión de la Escuela Santinés. Creo que el otro día hubo otra reunión con parlamentarios y también con algunos vecinos. Y creo que esta exposición que iba a haber este miércoles creo que se suspendió y van a seguir hacia arriba para llegar al ministro de Obras Públicas y como también para tomarse la carretera si es necesario, según lo informado vía telefónica por el concejal Fernando Correa. Estamos a sus servicios en la comunicación social en la red social online de TV Chilenos. Que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches y seguimos insistiendo. La carretera por encima de los niños no. Los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor y que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.